¡Hola! Las compritas acumuladas de J y E Que cuando lo veréis ya estarán usadas Porque tengo que ir usándolas Las separamos Mirad, necesitaba las famosas cajas que encontré en Decatron He vuelto a Picatos Estos para meter los terminales Y estas eran para las arandelas Esto me lo compré más tarde Un día más tarde porque no sabía que iba a bajar Iba a pasar por Decatron Y el día anterior me cogí estos pastilleros En The Art, o si hay, como leche se diga Por 1,50 Mirad Si se como leche se abre A ver, ah Pues Mirad, el depósito Para las anillas No vales O para meter Las lentejuelas Yo en su día Había pensado para eso Para las anillas Y los terminales De los Pendientes Pulseras y collares Por mi cogido Está chulo Quitamos esto porque Lo vamos a usar ahora Viene bien identificado Los 7 días AM por la mañana Creo que es AM por la mañana, ¿no? Por la mañana Y PM por la noche Y ahora Necesitaba cositas A ver A ver Cómo va sonido esto Cogí alambre Este que es de 1 milímetro Y viene supuestamente 10 metros Esto Esto es de la casa Vectores 90 centimos Vale Esto Esta casa que habéis sacado Algunas La de P y M Unas medias perlas Esta supuestamente Pone que son De 10 milímetros Y estas No sé si se las va a apreciar Son de 15 Y cogí uno A ver Iba buscando roca Y pasteles Y Navia Pues lo único que había Era En Madera Y compré Dos Está aquí En esa bolsa Porque están Usadas A la luz Me he equivocado Cogí Dos amarillas Así chillonas Como le gustan A mi hija Y ahora estoy viendo Que creían Que eran las dos negras Y que va Y una son más grandes Que otra Una es negra Y otra es marrón Mirad Esta Yo creía que eran negras Y son marrones Y son más grandes Que esta Que sí que son negras A ver Ganchitos Para los pendientes En dorado Yo sabía que En su día Yo había comprado En Bilbao Como los guardo Y luego no me acuerdo Donde los guardo Tuve que coger Y creo que coge dos Y que es un ayuno Pues estos Son de varios días Mirad De la marca O taller Estos terminales En dorado Y en plateado Porque me mandaron De una colaboración Y yo creía que tenía Y digo Pues mira Pues me cojo Y me faltan Los otros terminales Que son bolitas Así encuentro Esto Y de esto Creo que había más Por ahí Y eran saliendo Estos también Que esto Aquí podemos Poner El hilo de ratón O el cordón Que queramos Y podemos hacerle De terminar También dorado Y plateado Esto no Esta bosa Que es de otro día Ahí Es que están con cosas Que ya están usadas De otras cosas A ver Esto ya está grabado Y no se pase aquí Vamos a ir Si paramos Vale Vayan saliendo Más terminales De Jiel Esto salva el orio Ah no son iguales Son flores Pero no son iguales De flores Aquí viene con Como digamos Epistilo Y en estas otras No nos vienen Son tonos pasteles Y unas son más gorditas Que otras Seguimos 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 Miren Sale otra De las de flores Me cogí Estos ositos Prendiendo Que me iban A valer Para una cosita Pero me valieron Para otra forma Para mi primera forma Que yo quería No me valían Pero De otra forma Lo sucede Vamos a sacar Aquí vienen Más flores Más florecitas Para nuestros pinchitos Nuestros avalorios Para los que queramos A ver Que más hay Sale otra Pues yo me he equivocado Me equivoqué No he cogido Todas de Esta De las finas Maripositas Transparentes En este viene Más como Lila Morado Y en este Tiene mezclado Azulito Verde Maripositas No os digo El precio Porque En algunos Es en el único sitio Que hay Lo tiene Como me da la gana Unas cosas Son a 80 Otras 90 Siguen saliendo Más terminales Más terminales De estos De J.Y. Para los collares O pulseras Y por último Las piedritas Estas que llevan Foil De J.P. Estas son Encuadrados Yo Yo El otro día Me hice Con la resina Tengo unos moldes Para hacer bolitas Y cuadraditos Pero el más pequeño No es como este Y me hice Ay Si otro día Como he pedido Moldes de resina En la mispray Cuando lleguen Ya os lo enseño Este Estas Dos son iguales Y Las achatadas Necesitaba Y dije Poco a poco Voy cogiendo Ya sabéis Chicas Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Como siempre Activar la campanita Para que yo Os avise De cuando suba Vídeos Si queréis Compartirlos Con vuestras Redes sociales Os lo agradecería Muchos besitos A GUR A GUR A GUR